Jueces 8 Jueces 8 Jueces 8 Pero los jefes de Sukkot respondieron, ¿Acaso has sujetado ya las manos de Sebag y Salmuna para que demos pan a tu ejército? Siete Gedeon les respondió, Ben, cuando llave haya entregado en mis manos a Sebag y a Salmuna, os desgarraré las carnes con espinas del desierto y con cargas 8. de allí subió a Penuel y les habló de igual manera. Pero la gente de Penuel le respondió como lo había hecho la gente de Sukkot. 9 Él respondió a los de Penuel, cuando vuelva vencedor, derribaré esa torre. 10 Sebag y Salmuna estaban en carcor con su ejército, unos 15.000 hombres, todos los que habían quedado del ejército de los hijos de Oriente. Los que habían caído eran 120.000 guerreros. 11 Gedeón subió por el camino de los que habitan en Tiendas, al este de Novagil de Yogboa, y derrotó al ejército, cuando se creían ya seguros. 12 Sebag y Salmuna huyeron. Él los persiguió e hizo prisioneros a los dos reyes de Madian, Sebag y Salmuna. Y destruyó todo el ejército. 13 Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, volvió por la pendiente de Jares. 14 Habiendo detenido a un joven de la gente de Sucot, le interrogó, y él le dio por escrito los jefes de Sucot y los ancianos. 77 hombres. 15 Gedeón se dirigió entonces a la gente de Sucot y dijo, «Aquí tenéis a Sebag y Salmuna, a propósito de los cuales me injuriasteis diciendo, ¿Acaso has sujetado ya las manos de Sebag y Salmuna para que demos pan a tus tropas agotadas?» 16 Tomó entonces a los ancianos de la ciudad y cogiendo espinas del desierto y cardos, desgarró a los hombres de Sucot. 17 Derribó la torre de Penuel y mató a los habitantes de la ciudad. 18 Luego dijo a Sebag y Salmuna, «¿Cómo eran los hombres que matasteis en el Tabor?» Ellos respondieron, «Se parecían a ti. Cualquiera de ellos tenía la apariencia de un hijo de rey 19» respondió Gedeón, «Eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive ya ve que, si los hubieseis dejado vivos, no os mataría». 20 Y dijo a Yéter, su hijo mayor, «Levántate. Mátalos». Pero el muchacho no desenvainó la espada, no se atrevía, porque era todavía muy joven. 21 Sebag y Salmuna dijeron entonces, «Levántate tú, yérenos, porque según es el hombre es su valentía». Gedeón se levantó, mató a Sebag y a Salmuna y tomó las lunetas que sus camellos llevaban al cuello. 22 Los hombres de Israel dijeron a Gedeón, «Reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madian». 23 Pero Gedeón les respondió, «No seré yo el que reine sobre vosotros ni mi hijo. Ya ve será vuestro rey». 24 Y a mi adió Gedeón, «Os voy a pedir una cosa, que cada uno me dé un anillo de su botín porque los vencidos tenían anillos de oro, pues eran ismaelitas». 25 Respondieron ellos, «Te los damos con mucho gusto». Extendió él su manto y ellos echaron en él cada uno un anillo de su botín. 26 El peso de los anillos de oro que les había pedido se elevó a 1700 ciclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madian, ni tampoco los collares que pendían del cuello de sus camellos. 27 Gedeón hizo con todo ello un efor, que colocó en su ciudad, en Ofra. Y todo Israel se prostituyó allí tras él y vino a ser una trampa para Gedeón y su familia. 28 Allí fue humillado Madian ante los israelitas, y no volvió a levantar cabeza. El país estuvo tranquilo 40 años, mientras vivió Gedeón. 29 Se fue, pues, Yerubal, hijo de Joás, y se quedó en su casa. 30 Gedeón tuvo 70 hijos, nacidos de él, pues tenía muchas mujeres. 31 Y la concubina que tenía el Siquén, le dio a luz también un hijo, a quien puso por nombre Abimelec. 32 Murió Gedeón, hijo de Joás, después de una dichosa vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de Abíeser. 33 Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron por Dios a Baal Berit. 34 Los israelitas olvidaron a Yahvé su Dios, que los había librado de la mano de todos los enemigos de alrededor. 35 No fueron agradecidos con la casa de Yerubal Gedeón, por todo el bien que había hecho a Israel.